Prende otro Billy, bebé Prende otro Billy, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu fa' Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy dembow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le doy el cuerpo, soy como Poseidón Ven, abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro, ma' tú le metes, cabrón Me brita como con la boca, me pone el condón Y te queda mejor, mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo, avanza y corre Ven y súbete en la torre Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Colozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pegarlo cerca Guárdate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta Vamos a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas bebé y no hay tiempo para perder Cristales tinteados nadie nos va a ver Estamos bellagos y queremos meter Tú y yo solito dale pa' carcel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, ah Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, ah Prendí un creepy y se puso lucia Metí un blow yo mientras conducía Se trepo y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Hear this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan 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 Farro Ozone Ñengo Flow Arcángel Elgénero punto com Elgénero funding Elgénero YaNA Música Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar No es tratar, es donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo prendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas de llame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electrico Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame la location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby La que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los partidos siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganar Le yejas cita pa' mi No se quita Salió de Prada En el Jepa Costa Rica Un efectivo Y seis amiguitas Volviendo al negro Con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo Pone yo siempre me mero Le gusta mañanero Y si está lejos la anhelo Ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad Pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina Baby yo te juro Que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Oh, yeah, yeah This is the remix El negrito claro Karol G My tower Dímelo, Jotai High music, high flow High alquimico Dine y Aso Pah 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 Baby, I'm addicted to skin I always end up falling for you Even when I want to stop Sometimes you're good for me Sometimes you're bad I try to explain it But you just don't get it What do you want to do? I don't want to forget it No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te hice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te hice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Estoy adicto No te debo en visto Más amita rica cuando te despisto Un usuario No te necesito Lo que yo hago contigo Ya es instinto Lo que hicimos aquella vez Yo no voy a padecer Yendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo Que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte Y es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es Es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama La alamos, conté talé Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh Bebecita 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 Uh-huh Brime, baby Los reyes, los big boys, te ve Manuel Osuna Regala hasta la muerte, baby Uh-huh Regala hasta la muerte, baby Un bebé, yo soy adicto a tu piel Uh-huh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Luego Je C'est Arquete Pet Chap Qué Cu 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 ¡Oh! 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 ¡El negrito claro! ¡Ozuna! Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado ¡Oh! Tú me robaste el corazón Como un criminal Bebé yo no puedo negarlo Esto que siento por ti No puede ser legal Criminal Qué criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal Uh, criminal Uh, criminal Uh, criminal Criminal Cree criminal Tú estilando flow, mami Muy criminal Criminal Ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar, será porque tienes un flow demasiado de gris criminal baby. Si miras no la he visto por ahí que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje. Báilame pero con coraje y deja que te apita que te sube el traje. Miento, si te digo que en ti me ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me salió ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Baby yo no puedo negar esto que siento por ti, no puede ser legal. Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow baby muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow mami muy criminal. Criminal, criminal, que criminal. Como tú lo haces rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer. Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver. Para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir. Tú eres para mí, no te quiero compartir. Si mala maña, la cosa se nos daña. Tú no te acido y ya mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de criminal. Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow baby muy criminal. Criminal, muy criminal, ah. Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow mami muy criminal. Criminal, que criminal, ah. Dina Record, me lo vi, Natina, Natina, la fórmula. Dina Record, me lo vi, Natina, la fórmula. Prende otro Philly, bebé, que ya mi muerte se apaga. Vamos para el cuarto polvo, ya te dejo una saga. Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap. Y si te preguntan por qué pa'l sexo, yo soy tu Fabulous. Que yo me sé tu pose favorita. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas. Pa' hacerte venir. Y dile, que yo me sé tu pose favorita. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas. Pa' hacerte venir. Dile que soy el baby. Tu novio viste de Old Navy. Yo sí tengo flow, él no tiene flow. Yo te hice martillo y te doy dembow. Por la noche cuando él se va. Tú me llamas con la necesidad. Porque te gusta como te doy. Tranquila, ma' que por ahí voy ya. Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho. Esta noche conmigo tú tocas el techo. Cuando te pelean y estás en despecho. Despecho. Me llamas y yo adentro te la echo. Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama. Deja el drama. Ven y mama. Voy a darte duro hasta por la mañana. Y que comience la acción. Dame tu ubicación. Y tú sabes que yo le llego y cuando llego. Este bicho causa emoción. Le va el cuerpo, soy como Poseidón. Abro las piernas en el balcón. Para el teclado, ma' tú le metes, cabrón. Me fiesta como con la boca me pone el condón. Y te quedas mejor, mamá. Cuando no me ponen nada. Este bicho es tú y yo, avanza y corre. Ven y súbete en la torre. Diles que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas. Pa' hacerte venir. Y dile que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas. Pa' hacerte venir. Coloco tus poses. Hago susurrar todas tus poses por mi cuello. Se ilumina el camino cuando estrelló. Tu cuerpo junto al mío. Haciendo detener el tiempo. Este es el mejor momento. Pose abajo, arriba. Pose en cuatro, encima de lao. Caliente, caliente. Dime qué tú sientes. Si te doy de frente, se siente apretado. Tu culo, pegalo cerca. Guardate un bar de completa. Baja y sube en cámara lenta. Bad Bunny. Vamos a hacerlo dentro del carripeche del hotel. Que tengo ganas, bebé, y no hay tiempo para perder. Cristales tinteados, nadie nos va a ver. Estamos bellados y queremos meter. Tú y yo solito, dale pa' carcel. Que te voy a hacer lo que no te hace él. Y, wow. Uh. Los cristales del carro se empañan. Tu carita de ángel me engaña. Yo soy sano, pero tú me dañas. Y, wow. Uh. Prendí un creepy y se puso Lucía. Mete un blow, yo me entra con dos días. Se trepó y me seducía. Y, diles que yo me sé tu pose favorita. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas. Pa' hacerte venir. Y, diles que yo me sé tu pose favorita. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas. Pa' hacerte venir. Bad Bunny. Bad Bunny. Hear this music. Hear this music. Mambo Kings. Mambo Kings. DJ Luyan. Luyan. Farro. Ozone. Ñengo Flow. Arcángel. Elgenero.com Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más. Te volví a probar. Tu boca no pierde, se vola caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero. Toda mujer y a ti te quieren robar, no es tratar, es donar. Se ofrecen, pero no saben meneártelo. Papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo. Yo te quito esas ganas, déjame comértelo. Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electriclo. Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico, pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico. Mándame location, yo le caigo. Que otras no estén inventando, que tu dulce me estoy saboreando. Y hoy ya sé lo que tú das, no estés fronteando. Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero. Ese sabor a caramelo, lo volví a probar. Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar. Mala sin portarse mal, los parques siempre ofendí. Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar. Y es así, está pa' mi, no se quita. Salió de Prada en el Joppa Costa Rica. Un efectivo y seis amiguitas. Volviendo el negro con la parcerita. Tu boca sabe a caramelo, si eso es la caramelo pone yo siempre me mero. Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo. Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo. Gasto lo que genero en ti, ay. Mucha maldad, pero es fina y eso sabe dulce. Como golosina, baby, yo te juro que si fuera mi vecina. Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina y me tocó perderte. Estaba loco por verte y tuve el privilegio de poder los labios morderte. Tú eres de esos errores que uno vuelve y comete. Siempre quiero comerte. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero. Ya, ya, ya. This is the remix. El negrito es Oscar O'Kar'o Karol G, Mike Tau'el Dímelo Jotai High Music, High Flow High Alquimico Diné y Aso Dímelo Jotai Baby, I'm addicted to your skin I always end up falling for you Even though I wanna stop it Sometimes you're good for me Sometimes you're bad I try to explain it But you just don't care What do you wanna do? Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometiste iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te hice a ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime que vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, yeah Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Estoy adicto, no te debo en visto No es mitad rica cuando te despisto Como usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Lo que hicimos aquella vez 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 Y después te estoy llamando con ganas de darte y es que Quiero comerte bebé, tú sabes ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y es que es? Si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la lambo, conté talé Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Manoel Manoel Brrr Ozuna Ozuna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, crey criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cricriminal, tu estilo en tu flow mami muy criminal Criminal, cricriminal Ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar, tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cricriminal baby Similar no la he visto por ahí, que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje, báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti me ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me estoy ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negar esto Te siento por ti y no puede ser legal Criminal, cricriminal Tu estilo en tu flow baby muy criminal Criminal, cricriminal Criminal, cricriminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cricriminal Criminal, cricriminal Tu estilo en tu flow baby muy criminal Criminal, cricriminal Criminal, cricriminal Tu estilo en tu flow mami muy criminal Criminal, cricriminal Y no recuerdo que me lo vi Natina, Natina La fórmula Dios mío O Fórmula La fórmula La fórmula Termin flowing Gracias por ver el video. 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 Baby, es similar, no la he visto por ahí, que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje. Báilame, pero con coraje, y deja que esta pinta haga que te sube el traje. Miento, si te digo que en ti me ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo, pero me salió ocupado, tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar, esto te siento por ti, no puede ser legal. Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, criminal, qué criminal. Como tú lo haces, rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer. Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú no eres para mí, no te quiero compartir. Sin mala maña, la cosa se nos daña, tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar, seré porque tienes un flow demasiado de criminal. Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, qué criminal. La tina, la tina, la tina, la fórmula La tina, la fórmula